Bueno, mis amigos, ya producción escogió quiénes vienen este viernes para el talent show de nuestra gente. Venga para acá, producción. ¿Ya lo escogieron? Ok, acabado de recibir. Calientito, atención. El talent show de este viernes van a participar... ¡Finito! En este talent show va a jugar, va a participar... ¡Betty! ¡Eh! Y el último integrante va a jugar... ¡Pepe! ¡Ay! ¿Pepe? Adolfo. ¿Qué pasó? Te hago una pregunta. ¿Dónde está Cancela? En Miami. ¿Este es Miami? Sí. ¡No va Pepe! ¡Va Adolfo esta viernes! ¡Adolfo! A ti te hicieron un reto el otro día de Sandro de América. Y va este viernes. ¡Cambio, cambio, cambio, cambio! ¡Va! ¡Señoras y señores! ¡Va finito! ¡Betty y Adolfo de Sandro de América este viernes! Tengo que aprovechar que Cancela está en Miami porque si no me deja Pepe ahí, 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 ahí. ¡Me lleva el palo con Pepe! Todos los mil dólares que haga de Sandro, ¿es porque te quemaste con el mate? No, no, tranquilo. Este viernes, Sandro de América, Adolfo. Y ahora nos vamos con... Encuentra la libra con MMM, J.D. El que cuida tu salud y tu bolsillo. MMM. Llamo ahora mismo. Oye, ya tengo preparado aquí ocho recipientes. Y estoy buscando la libra de café. ¿Cuál de esos ocho es el que tiene la libra? Y te vas a llevar 200 dólares gracias a MMM. Mira, óyeme, qué lindo es ir a la farmacia a buscar tu medicina. Y que al pagar te digan, váyase tranquilo que usted no paga nada. Eso está de show. Con MMM Elite paga cero en medicamentos genéricos, cero en medicamentos de marca. Y cero en insulinas. Y es que MMM Elite te cubre con eso y más. Porque también te cuida con servicios al afiliado como OTC a tu puerta y MMM a tu cita. Ya tú estás con el plan de show. MMM Elite afiliados ya comprobaron que MMM cuida tu salud y tu bolsillo. Llama y oriéntate. Yo tengo aquí, estamos buscando la libra de café. Hay ocho recipientes. Tengo por ahí... Yo lo voy a jugar. Estoy aquí cambiando todo hoy aquí. Qué rayos. Puerto Rico completo tiene la oportunidad. 641-2178. Viene la primera llamada que entre. Vamos arriba. 641-2178. Vamos a hacerlo por llamada. Estamos listos. 641-2178. Qué rayos. Oportunidad para todos en Puerto Rico. Cuadro explotado. Primera llamada. Hello. Buenas noches. Primera llamada. Vamos a ver. 641-2178. Hello. Dando la libra. Ahí está. Mire, yo tengo del uno al ocho. Lo importante es que usted sepa que solamente uno de los recipientes pesa una libra exacta. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Buenas noches. Sammy de Florida. Sammy de Florida. Sí, ya me voy a ir aquí. Pero Florida Pueblo. Florida Estados Unidos. No, Florida Pueblo. Usted sigue llamando a esta cosa y está con usted y nunca la voy a conseguir. Aquí está. Ok. Oye, saludos también a la gente de Carolina del Norte, Aida Álvarez, que nos ve todos los días, que fue operada de corazón y de Carolina del Norte nos ven allá. Saludos, Aida. Gracias por vernos, mi amor. Te enviamos lo mejor del mundo para que te recuperes. Bendiciones. Pero tengo a mi amigo de Florida Pueblo, de Puerto Rico. Sí, sí. ¿Cuántas veces llamaste para que entrara tu llamada? Ah, muchachos, tú no tienes idea. Hasta me mandaron una cita para ir a participar y no puedo, porque tengo mis nombres con cáncer y no puedo ir, no pude ir. Pero entró hoy, entró hoy que vas a poder participar, mi amigo. Y qué bueno que entró tu llamada. Mi pana, yo tengo ocho recipientes. Mira, yo te lo voy a enseñar. Mira el uno. Mira el dos. Mira bien. Mira el tres. Mira el cuatro. Mira el cinco. Estudiando, ¿sabes? Mira el seis. Mira el siete. Mira el ocho. Mi amigo de Florida. Yo creo que nunca había entrado una llamada del pueblo de Florida. Qué bueno. Soy. Mi amigo, dime tres números del uno al ocho. Este. El ocho. El ocho. Ajá. Dime otro número. El ocho. El ocho. El cuatro. Ajá. El cuatro. Dime otro. El seis. El seis. Ajá. Cuatro, seis y ocho. Mi amigo de Florida. Tengo un problema contigo. Ninguna de las tres de papá. Ni el cuatro, ni el seis, ni el ocho. Yo voy a sacar esta. Llévatelo para allá. El cuatro, el seis y ocho. Pero ahora esto se pone interesante porque me quedan, ¿qué me queda, Stephanie, por ahí? Uno, dos, tres, cinco y siete. Ay, 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 ay. Una sola oportunidad, mi amigo. Ahora sí que sí. El uno, el dos, el tres, el cinco y el siete. El uno, el uno, el dos, el tres, el cinco y el siete. Mi amigo de Florida. Doscientos dólares en juego. El uno, el uno, el uno. ¿Será? Mi pana de Florida. Sammy. No juegue lotería mañana en estos días. ¿Qué número es, papá? ¿Viene, Sammy? ¿Qué número es, Sammy? El siete, el siete, el siete. El siete. Vamos con el siete. El siete. Si peso una libra, mi amigo de Florida se lleva los doscientos dólares a la una. Ay, ay, ay. A las dos. ¡Ay! Y a las tres. ¡Sí! Míralo ahí. Era siete. Era el siete. Sammy, te llevas los doscientos dólares, papá. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Sammy! Y ya estamos. Florida, qué bueno. Ya yo estoy listo para seguir ganando. Y nos vamos por la motora Royal Enfield, J.D. Herrera. Una motora espectacular, Royal Enfield, 787. 3-0-1-0-3-20. Óyeme, seguimos por la motora Royal Enfield. Si tienes entre 21 y 31 años y siempre has soñado con tener tu motora, solo tienes que registrarte enviando motora al 787-420-9020. Solo debes estudiar y venir a responder las preguntas para ganarlas. Ya tengo aquí el nuevo. Ahí tengo el nuevo participante. Tengo por ahí a Cristian. Cristian, saludo. ¿Cómo estás? Todo bien, Alex. ¿Todo bien? ¿De qué pueblo eres? Soy natural de Corozal, pero vivo en Dorado. ¿Vives en Dorado? Sí. ¿Cuántos años tienes? 31. 31. ¿Y ahora mismo trabajas, estudias? Sí, estoy trabajando. ¿Trabajando? Sí. Muy bien. Qué chévere. Cristian, ¿estudiaste? Lo que pude. Lo que pudiste. Tienes que darle un 100% porque estos vinieron duros. Así que hoy, mañana te veo, te voy a ver todos estos días. Te voy a hacer 50 preguntas. De esas 50 preguntas, contestes correcto o incorrecto, yo te voy a seguir haciendo preguntas. Ahora, cuando termina la 50 contigo, termine contigo y buscamos los mejores cuatro récords de todos los que han participado y esos pasan a la semifinal por la motora. O sea, que hay que meter mano. Cristian, bienvenido a Puerto Rico, gana. Vamos al mambo. Primera pregunta para Cristian. ¿De qué color es el trébol en las clásicas cartas de póker? A negro, B rojo. La A. La A. ¿Y eso es? Correcto, negro. Muy bien. Eso bien. Próxima pregunta. Cristian. ¿Cuál era el alimento preferido de Winnie the Pooh? A. Galletas. B. Miel. La B. B. Miel. Y eso es? Correcto, miel. Próxima pregunta para Cristian. Hoy comenzando con nosotros. En la película Iron Man, ¿cómo se llama el empresario? ¿Cuál es el empresario multimillonario que inventó el traje? A. Tony Stark. B. Peter Parker. La A. Y eso es? Y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿Qué grupo terrorista se adjudicó el atentado a las Torres Gemelas ocurrido en el año 2001? A. Al Qaeda. B. Abdulazam. La B. Y eso es? Incorrecto. Fue esa gente Al Qaeda. Ajá. Vamos a cambiar la pregunta que no me gusta. En serio. ¿De qué color es el logo de Facebook? A. Azul. B. Verde. La A. Azul. Y eso es? Correcto. Muy bien, azul. Próxima pregunta, Cristian. ¿Cómo se le conoce al ave no voladora del tamaño de una gallina? A. Gallareta. B. Kiwis. La A. Y eso es? Incorrecto. Kiwis. Próxima pregunta, Cristian. Jueguen en su casa con nosotros. Vamos a ver. A. ¿En qué empresa pertenece YouTube? ¿A qué empresa pertenece YouTube? A. Google Inc. B. Facebook Inc. La A. Y eso es? La A. Y eso es? Correcto. Cristian. Para no haber estudiado tanto la hiciste completa. Correcta. Gracias, gracias. Así que sigue. Sigue ahí trabajando y estudiando. Yo te veo mañana. Vamos a una pausa. Venimos rápido. Este Puerto Rico gana. Que vengo, mira, ya, ya, ya. Que no, que no, que no, que no, que no. Oye. Que a mí nadie me lo quita. Lo que yo me dio. Lo que yo me dio.